Un verano en la Casa Azul es la conmovedora historia de amor entre Leonardo y Valeria, ocurrida entre los veranos de 1960 y 1961 en un pequeño pueblo de pescadores de la costa Brava. Hay historias que nunca terminan de contarse del todo, tal vez porque nunca se olvidan, por mucho que se alejen en el tiempo. Gracias por ver el video.